¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No! ¡Firolei! ¡Firolei! ¿Dónde estás? ¡Firolei! 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 Ya estás acá. Dios, ¿qué acabo de pasar? Un tornado se echó nuestra idea. Bueno, vamos a tener que permanecer algún tiempo. Bueno, creo que ya se acabó todo. Vamos, Firolei. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi casa! ¡Mis vacas! ¡Mi todo! ¡Hey! ¿Cómo están, mis YouTube? ¡Ah! ¿Qué oscurlo? ¡Eh! Sí, sí, sí. Estamos en Minecraft. Bueno, chicos, hoy les traigo un nuevo mod. Esta vez es el Epic Tornado Mold. Y, bueno, este es una especie de rejunte, por así decir, de un montón de mods. Entre ellos, por ejemplo, el de Better... el de mejores hojas. Como pueden ver, están todas las hojas ahí dando vueltas. Hay uno que tiene que ver con el agua, que si venimos por acá... a ver, ahí está. Vamos a ver que el agua es un poco más realista y parece que tiene olas, que es lo que hace eso. Justamente le da olas al agua. Y, bueno, ya vamos a ir viendo esos mods. Pero primero vamos a empezar a analizar cada ítem. Bien, como vieron, lo principal de este ítem es los tornados, que es lo más asombroso que tiene. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, tenemos esta sirena de tornados, que cuando hay un tornado cerca, empieza a sonar. Siempre que aparezca un tornado, va a empezar a sonar. ¿Cómo pueden aparecer los tornados? Bueno, pueden aparecer de forma natural. Los podemos spawnear, que no me sé bien el comando para spawnearlos. O podemos usar este hilo que se encuentra en esta parte de acá, donde está la lava. Acá están todos los objetos del mod. Y, bueno, es un hilo que se llama Tornado Boom. Si nosotros nos vamos un poco lejos, por ejemplo, acá, y lo activamos, va a empezar a sonar la alarma. Porque, bueno, tenemos dos en este caso, vamos a romper una. Acá tenemos una de las alarmas y va a empezar a sonar. Y eso significa que hay un tornado cerca. El tornado lo que arrastra, bueno, primero que nada, toma el color de lo que está arrastrando en ese momento. Y agarra los bloques que están debajo de él. Pueden ver, también arrastra mobs, arrastra bloques, todo. Y yo en este momento lo pongo en cambio de modo de 0. Bueno, lo vamos a probar después de eso. Pero ya van a ver lo que pasa. Ven que empieza a girar los mobs, bloques, todo. Y, bueno, esa básicamente sería la función del torno. Vamos a dejarnos un poco y vamos a romper la alarma porque nos está molestando bastante el ruido que hace. A ver, acá. Fuera. Va a empezar a sonar un poco. Ahí está. Bien. Después tenemos el Worm Goom. ¿Qué hace esto? Sinceramente no tengo mucha idea. Vamos a ir acá. Si no me equivoco, empieza... Ah, esto, ya me acordé. Hace como una boleda de fuego y esto es para dar un toque decorativo. Por ejemplo, yo vengo acá al bosque. Le doy al Worm Goom. Y empieza a haber una olvida de fuego. Y se empieza... Lo dispersa por todos lados. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, si queremos dar un aspecto de... Ahí va el tornado dando vueltas. Las hojas, como pueden ver, sigue el tornado. Y, bueno, si queremos dar un aspecto de destrucción y de fuego, podemos usar estos fuegos. Pero no tienen mucho utilidad más. Después tenemos el Shock Wave Item. Este es uno de mis favoritos. Es una forma muy rápida de minar. Si le damos segundo click... Ah, no, no, no. Perdón. Este me equivocé. Esto lo que hace es remover la tierra. ¿Ven? Yo vengo por acá. Y lo que hace es que... Mueve todo el piso. Y si por... Y los pastos los transforman esto. En saplings viejos. Y si yo agarro un mob, por ejemplo. Y ponemos muchos por acá. Así. Y usamos esto. El Shock Wave Item. Salen volando. Eso está muy divertido. A mí me encanta. Es una de mis cosas favoritas. Y, bueno, es muy divertido. Y esto sí es lo que les decía. Que es una de las cosas que me encanta. Que es el Drill Item. Esto lo que hace es... Lo ponemos así. Y empieza a sacar bloques de abajo. Hasta un cierto punto. Ahora vamos a ver hasta cuál. Ahí está. Hasta ese punto saca bloques. Y los recoloca por acá atrás. Tendrían que aparecer. A veces los recoloca. A veces no. No entiendo muy bien cómo funciona esto. Vamos a ir a un lugar llano, por así decir. Y vamos a fijarnos. A ver. Si nosotros le damos al Drill Item. Mirá acá. ¿Qué pasa? Ven todos estos bloques. Se tendrían que formar una pila, por así decir. Bueno. Algunos se ponen. Algunos no. Yo acá lo había hecho antes. Y ven que se formó esta pila de bloques. Voy a probarlo porque se me crashea. No sirve para nada. Va. Yo no le vi ninguna utilidad. Y lo único que pasa es que se me crashea cuando lo uso. Así que Drill Item. No. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno. Ya les mostramos estas cuatro cosas. Y ahora lo que tenemos sería. Vamos a ir por acá. Este sensor que no sé cómo funciona. Va. No funciona en realidad. Porque yo vi otras reviews de este mod. Y no lo usaban. Y no funcionaba. Y tenemos el Vector Tree. Este mod no sé mucho para qué es eso. Pero si nosotros lo ponemos. Va a empezar a formar un árbol enorme. Y lo va a empezar a generar solo. Ahora en un rato vamos a venir a ver cómo va el árbol. Lo vamos a dejar que vaya creciendo. Bien. ¿Qué tenemos después? Nosotros tenemos. Bote. O sea. El bote normal. Y una surfboard. Es decir. Una tabla de surf. ¿Esto por qué? Porque podemos surfear. Hay olas en el mar. Yo ya se los había dicho. Y bueno. Si nosotros venimos acá. Vamos a poner primero que nada. La tabla de surf. Que no sirve mucho para esto. Para lo de. Lo de las olas. No se puede mover. Sirve para los tornados. Pero ya se lo voy a mostrar después. Pero para la ola no sirve. Si yo ahora le doy a. Wabe. Si no me equivoco. Ahí. Wabe. Hate. Ahí está. Ahí tengo que poner el número. 3 por ejemplo. Va a empezar a formar una ola de nivel 3. Ven que es más o menos. Más o menos ahí. Esta es la ola. Más o menos grande. No mucho. Puedo ponerla de nivel 5 por ejemplo. Y ya empieza a crecer un poco más en nota. Pero bueno. La tabla sigue sin poder moverse. Lo que sí está épico para este mod. Es el bote. Si yo por ejemplo ahora pongo un bote. Y me subo. Esto está súper épico. Porque yo puedo andar en el bote. Y. Sí. Y está bastante OP. ¿Por qué? Porque si yo por ejemplo pongo esto. Y pongo 500. Chon 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 chon. Bueno. Esto no sirve mucho. Porque la verdad que es una ola demasiado grande. Vamos a probar con Wabe. 20 por ejemplo. Ahí está. Y ahora sí. Tenemos estas olas medianas. Que podemos ir surfeándolas. Esperen que ahora estoy debajo de la ola. Ahí está. Y vamos haciendo así. Y vamos bajando. Depende de qué tan rápido vayamos. Y seguimos el camino de la ola. Obviamente nos da un plus de velocidad a la ola. Y un montón de cosas extra. Bien. Esto sería más o menos las olas. Vamos a ponerlo en 1. Para que haya un poquito de olas. Ahí. Para que sea divertido. Y ahora les voy a mostrar lo que les había dicho antes. Si yo pongo la tabla de surf. Esperen que me voy a tirar todo esto. Y me voy a dejar la surfboard. Y pongo un tornado. Ahí. Y me subo. Y me subo. Van a ver que. Bueno. Eso pasa cuando el tornado aparece en tierra. Me voy a poner en game mode 0. Para mostrarles. Ok. Mode 0. Y ven que el tornado me arrastra. Me arrastra a mí. A todos los mobs extentes. Obviamente puedo tratar de evitarlo. Pero no es muy fácil que digamos. Ahí está. Ahí por ejemplo lo esquivé. Pero bueno. Esto siempre me va a arrastrar. Y si llego a entrar en su punto. Que sería esto. Que ya estoy básicamente dando vueltas. Voy a empezar a dar vueltas alrededor del tornado. Mientras más arriba estemos. Bueno. Nada. Vamos a ir subiendo. Y si yo me golpeo con alguno de esos bloques. Me voy a hacer daño. Van a ver. Vamos a esperar a que me golpee. Bueno. Por esto es que no conviene. Menos de tanto los mobs volando. Por eso es que no conviene hacer el mod. Dentro del agua. Es decir. Conviene hacerlo fuera. Porque es más divertido. Se lleva más bloques. Mira. Vamos a probarlo acá en una extreme hill. Justo. Vengamos acá. Ahí está. Y vamos a. Ponerlo acá. Y me voy a poner que mi modo es cero. Obviamente el tornado después me puede tirar. Bueno. Venga. Ahí me estoy golpeando con los bloques. Los bloques quedan dando vueltas. Y me los puedo golpear. A ver si me golpea uno. Ay. Espera que. Lel. No, 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 no. Y bueno. El tornado obviamente me puede tirar. Ay. Me bubeé wey. Mirá. Hay un giliprecito. No. Fuera, fuera. A ver. ¿Dónde está el tornado? Bueno. Ahí ya me está llevando el tornado. Bueno. Ya habían visto antes. No hace falta que lo trate de volver a demostrar. Porque ya habían visto antes que el tornado. O sea. Los bloques que están dentro de su rango lo golpean. Podemos hacer un poco de fuerza contra el tornado. Para ver si no nos atrae. Pero. Siempre el tornado. Si estamos muy cerca. Va a hacer un poco mayor su fuerza. Vamos a hacer esto otra vez. Lel. Nunca había hecho eso. No, 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 no. Bueno. Bueno. Esas cosas pueden pasar también. A ver. Invoqué 30 millones de tornados. Esto no es bueno para el mundo. Ok. Vamos a ver si me puedo voltear atrás. Miren. Acá está el árbol que les había dicho antes que se quedó formándose. Ven. Se forma un árbol totalmente natural. Muy grande. Y. Uf. No es muy bueno que digamos. Ha sido mala la salud, digamos. Bien. Vamos a ponernos game mode 1. Porque ya me cansó esto. Y ahora vamos a ver una tabla de surf. Surf. Y vamos a surfear el tornadito, güey. A ver. Vamos por acá. Esperemos a que se ponga más en océano. Y ahí está la tabla que pueden ver que empieza a dar vueltas. Vamos a meternos nosotros. Fue que empezamos a dar vueltas. Y va dejando un rastro atrás. Ahí. La tabla de surf. Fue de que vamos andando. Y empezamos a dar vueltas por el tornado. Así que. Uy. Ahí. Bueno. Me sacó la tabla. Bueno. Ya ven más o menos de qué trata el mod. Así que nada. Vamos a pasar a la instalación de este mini. Bien. La instalación es bastante fácil. Van a ir estos dos links que van a estar en la descripción. Y primero vamos a empezar con el 4G. Vamos a ir a esta página. Y vamos a ir donde dice 1.6. Vamos a ir a 1.6.4. Que es la versión de este mod. Y le vamos a dar a installer. Ahí está. Vamos a esperar a que cargue esta página. Vamos a esperar unos 4 segundos. Ahí lo dice. 3, 2, 1. Y le vamos a dar a skip. Perfecto. Abandonar esta página. Y se va a empezar a descargar el 4G. Perfecto. Después vamos a ir a esta página que les voy a dejar en la descripción. Y le vamos a dar a download. Perfecto. Una vez hecho esto, vamos a ir acá otra vez a una página de publicidad. Y vamos a esperar 5 segundos. AdFocus es una nueva manera revolucionaria de hacer dinero en la internet. De compartir links en Facebook, Twitter o YouTube. Le vamos a dar a skip. Ahí. Vamos a cerrar esa página. Y vamos a esperar a que se descargue. El 4G ya se descargó. Y bueno, vamos a ir cerrando. Sí, abandonar esta página. Y vamos a esperar a que se descargue el Tornado Mod también. Vamos a esperar unos 4 segundos. 3, 2, 1. Ahí está. Ya se descargó. Y vamos a cerrar esta página. Sí. Ahí. Vamos a. Vamos a cerrar esta página. Le vamos a dar a descargas. Ahí está. Vamos a abrir esto. Y vamos a tener estos dos. El 4G 1.6.4. Que yo tengo dos porque ya lo había descargado anteriormente. Y el Tornado Mod. Vamos a empezar con el 4G. Porque hay que instalarlo sí o sí para que no funcione el Tornado. Le vamos a dar dos clics. Ahí está. Le vamos a dar a instalar client. Tenemos que tener el Minecraft cerrado. Aclaro. Y se va a instalar. Una vez instalado. Vamos a ejecutar. Ahí está. Pondremos. %appdata%. Aceptar. Y le damos a .minecraft. Vamos a la carpeta mods. Que si por cierto. Si no tienen una carpeta mods. La crean ustedes. Hacen una carpeta que se llame mods. Y listo. Y acá adentro. No van a poner esta carpeta. Sino que la van a abrir. Van a entrar. Uy. Van a entrar donde dice. Put folder content. Mods. Y ahora sí. Van a abrir la carpeta de mods. Y van a pegar estos 4 mods que están acá. Ahí está. Pegar. Y ya está. El Tornado Mod ya funciona completamente. Así que nada. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.